Bombas que se montan en tres horas, plásticos que no se descomponen en mil años, turbulencias financieras y avances científicos que acaban con las ratas, los mosquitos, los lobos, las hurracas, las abejas, las lenguas minoritarias y el ser humano. Mareas, terremotos, cielos de tonalidades frías, reactores nucleares fundidos, partículas elementales de Fukushima y ruiseñores de Chernóbil, virus deshumanizantes. Zozobra. Zozobra. Las lajas de pizarra brillan y las pantallas de las oficinas portátiles elevan el calentamiento global y la radiación. Las casas blancas de los días despacios, con sus ribetes de antaño en puertas y ventanas, amarillos o añiles, que ahuyentan a los malos espíritus y las moscas, se descomponen y diluyen sin rastro en la confusión de pólenes, desdicha, avaricia y CO2. De dónde, césped, mezquino y cielos estrellados, para tanta lápida sin nombre y sin lágrima. Bajo el último almendro, las semillas de las palabras patentadas por el poder, dan plantas transgénicas estériles. Gracias. 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 Gracias.